Hoy en El Explicador, muchas especies de organismos marinos se sumergen a gran profundidad todas las noches. Un estudio reciente revela nuevos aspectos de uno de los fenómenos naturales más significativos para el ecosistema mundial. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los primeros estudios realizados en las muestras del asteroide Ryugu capturadas por una sonda espacial japonesa revelan que el agua líquida tuvo un papel crucial en el desarrollo temprano del sistema solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.